Ya ves, yo te decía, no juegues con los sentimientos, no hagas nada mal a nadie si no quieres que te hagan a ti lo peor. Mala vida estás pasando, por todo lo que tú me has cansado, ahora lloras por tu fracaso, de esas vidas estoy pasando. Mala vida estás pasando, por todo lo que tú me has cansado, ahora lloras por tu fracaso, de esas vidas estoy pasando. Te quiero que ahora me recibas, sin embargo mi enviaste, porque pues ahora te arrepiente, si lo nuestro ha frachazado. Mala vida estás pasando, por todo lo que tú me has cansado. Mala vida estás pasando, ahora lloras por tu fracaso, de esas vidas estoy pasando. Te quiero que ahora me recibas, sin embargo mi enviaste, porque pues ahora te arrepiente, si lo nuestro ha frachazado. Mala vida estás pasando, asabas, 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 asabas. Mala vida estás pasando, asabas, 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 asabas. Mala vida estás pasando, asabas, 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 asabas. Mala vida estás pasando, asabas, 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 asabas. Mala vida, Giovanna Antonia Rojas.